Hola hola de nuevo por acá trayéndoles contenido de calidad miren pues esta aplicación que les traigo hombres mujeres bueno a cualquiera que la quieran utilizar se llama beauty makeup eso traduce pues yo soy malito para el inglés pero eso traduce algo así como maquillaje hermoso maquillaje bello pues básicamente esta es la aplicación es una aplicación indispensable para los y las que les gusta maquillarse que les gusta verse bien que les gusta subir material a sus redes y verse hermosos y hermosas en esas redes sociales que tiene varias opciones igual tiene un editor de fotos en la parte de abajo dice editar goteo filtro álbum de bosquejo y arriba aquí estoy moviendo son también diferentes filtros que la aplicación tiene para nosotros editar nuestras fotos pero lo más interesante de esta aplicación es el tema del maquillaje que es esto que yo puedo maquillar mis fotos y vamos a verlo en este momento jacopismo maquillaje voy a seleccionar una foto que es una foto que no existe para no tener problemas aquí les voy a decir si en algún momento necesitan una foto de alguien y necesitan publicarla para que no vayan a tener problemas hay una página que se llama this person doesn't exist.com esta persona no existe.com this person doesn't exist.com y ahí pueden generar imágenes de personas sin ningún problema esa imagen es generada ahí entonces miren vamos a hacerle un retoque a esta foto acá abajo están las opciones dice retoque automático yo le puedo hacer un retoque automático a esta foto ahí cambio o si no puedo usar los diferentes filtros que tiene acá que les estoy mostrando y que les estoy moviendo voy a seleccionar este miren eso como queda esa foto entonces yo puedo ir seleccionando varios filtros vamos a hacerlo automático ahí lo hicimos y acá arriba hay un botón de comparar miren como como cambia la la imagen original a la imagen original a la que estamos editando vamos a darle deshacer y vamos a empezar otra vez desde cero vamos a volvernos otra vez acá digámosle que vamos a salir sin guardar y vamos a volverla a seleccionar vamos a seleccionar esta persona entonces ya saben el retoque automático es una opción que tiene dice suavizador de piel me supongo que es para suavizar el tono yo creo que en el cero es más intento y en el 100 es más suave sigamos acá dice color de piel yo acá le puedo cambiar el color de piel ahí está en un color como medio rosadito muy pálido yo lo subo o lo bajo a no siguen el 100 es para disminuir y el cero es más intenso vamos a colocarle un poquitico más de tonalidad más rojito vamos a ver qué sucede acá miren ahí quedó más rojito vamos a disminuirlo vamos a poner un poquito más rojita y bueno sigamos acá modificando esta señorita que hay en la foto vamos a colocarle un labial entonces miren todas las opciones de color que hay pues yo no sé yo no sé mucho el tema vamos a dejarle este color de labios adelgazador de cara vamos a hacerle para acá ver qué sucede miren ahí adelgazó voy a hacerle para este lado ahí volvió a aumentar vamos a la delgadita vamos a colocarle pestañas miren ahí van cambiando las pestañas y yo le voy colocando que están unas bien tupidas no estas están muy raritas vamos a dejarle estas pestañas vamos a ponerle cejas también estas yo no sé yo creo que estas vamos a dejarle estas vamos a delinear a delinearle los ojos con color bueno no 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 usemos esa opción vamos a colocarle sombrita más bien una sombra bien rarita bien bonita no sé cuál será pongámosle esa vamos a removerle el acné bueno casi no tiene arme la niña pero pero yo creo que por ahí está bien la nariz esto es un tema de corte ampliar o adelgazar la nariz pronto en esta foto no sé no se vea muy bien pero si yo lo dejo en cero es una nariz delgadita y en 100 una muy ancha dejemos la y ahora ver si le si le vemos la diferencia el contorno es como para darle contorno a la cara y ven que cambia un poquito no sé vamos a dejarla ahí vamos a echarle ruborcito vamos a los ojos se le puede dar el color no azul no esta muchacha puede que tenga los ojos claros pero vamos a los azules como los cafés o pongamos los grises miren se le puede poner como verdecitos coloquemos los negros no coloquemos los grisecitos más bien por cambiar los ojos acá es este no creo que funcione muy bien porque los no le ven muy bien los dientes dice que blanquear los dientes pero no en realidad no se no se perciben muy bien dejémosle así vamos a removerle las bolsas vamos a colocarlo acá abajo para alargar la cara o para adelgazar la cara ahí cerró un poquito los ojos ahí quedan más grandes vamos a no ahí se ve muy raro vamos a dejarla en cero vamos a dejarla en cincuenta se ve muy raro esto es para darle brillo y bueno tiene muchas opciones si ustedes dan acá el botón de comparar miren como era y miren como la deja uno si ven ahí se ve el cambio es básicamente si yo la quiero guardar la grabo y esa es la opción de maquillaje entonces para que ustedes suban la foto la maquillen la cambien la pongan hermosa la suban a las redes esta es la opción para hacer colajes pues para unos seleccionar varias fotos cuatro fotos vamos a seleccionar y él hace colajes colajes miren acerco alejo esto es pues cuando necesite de pronto hacer presentación necesite hacer cuatro fotos y miren esa opción de colaje tiene tiene yo quiero agrandar o disminuir la sección del colaje para arriba para abajo veamos acá que ya lo hice si le quiero poner fondos bueno acá están todas las opciones miren en el recuadro ahí va cambiando si lo quiero de colores de corazones de mariposas bueno los espacios entre entre las fotos si las quiero redondear si las quiero dejar rectas la proporción entre las fotos esto ya es para redes que qué tamaño por el propósito de pinteres si quiero hacer un cover de facebook un post post en facebook una historia de instagram bueno etcétera y entonces ahí se hace toda la parte de edición del colaje vamos a salir sin guardar vamos a hacer también espiral que eso ya son como efectos que yo le coloco espirales y fondos son efectos que yo le coloco una foto por ejemplo seleccionemos esta foto entonces miren que si yo quiero darle a la foto como un efecto así ahí está descargando esperemos un momentico miren estos son diferentes efectos que yo le puedo colocar a las fotos iguales los puedo mover los puedo girar bueno etcétera hacerle todo lo que yo quiera alas hay alas y quiero colocar alas temas de amor miren si yo quiero colocar corazón happy valentine's day miren temas de invierno fríos temas efectos ahí hay fuego hay rayos vamos a colocar este rayo otra vez perdón vamos a devolvernos digámosle acá aceptar espirales bueno perdón espirales no es si bueno espirales seleccionamos otra vez la foto y ahora si nos vamos a esto que vamos por acá en neón efectos de neón ahí pues puso uno por detrás ahí cambio también miren lo atrás queda detrás de la foto arco iris formas diferentes formas otros fondos bueno todo lo que ustedes le quieran colocar a la foto descartemos los cambios vámonos para atrás así salir sin guardar es el tema de espirales fondos esto es para colocarle fondos a las fotos yo siempre cojo este señor porque acuérdense que este señor yo lo descargue de this person doesn't exist o sea que si yo voy a buscar esta foto en alguna parte esta persona no va a existir vamos a colocar fondos miren todos los fondos que le puedo colocar a la foto de carretera fondos así como como florecitas de viajes como si estuvieran otro en otro país en un templo círculo miren si la quiero encerrar en un círculo miren como queda bonita esta en fin hay infinidad hay de fondos que yo le puedo colocar a mi fotografía sigamos por acá viendo opciones digamos que vamos a descartar los cambios esta el tema de cámara emoji bueno ese cámara emoji es que automáticamente se me pone la cámara selfie y empiezo a seleccionar diferentes filtricos y me aparecen en mi cara como gafas como bueno eso ya lo conocen eso es parecido a esas aplicaciones como snapchat y esas cosas que le colocan a las fotos mientras uno va a tomarse la foto y si está en movimiento elementos diferentes elementos sombreros gafas diferentes caras y el que uno elija pues toma la foto y así queda entonces básicamente esas son las opciones que tiene miren acá arriba estoy girando esto es también si yo quiero colocar este tipo de de elementos a las fotos miren este tan vamos a probar ese a ver y vamos a seleccionar otra vez este señor y ah bueno este ya lo vimos miren como queda digamos le sale sin guardar aceptar tiene para duplicar tiene para un efecto mágico tiene los efectos de los diferentes collage pop art así quedan las fotos aquí dice como si fuera en movimiento la foto entonces uno lo elige uno lo elige selecciona la foto y lo aplica vale hasta probar ahora a ver qué sucede vamos a seleccionar esta misma foto y miren la duplica es un espejo entonces miren esta aplicación lo interesante lo chévere todo lo que hay para para uno editar sus fotos miren que abajo tiene uno más efectos para editar la foto vamos a ver el tema de edición de foto mire se le puede hacer cuadrado se puede colocar filtros como los efectos de las cámaras fotográfico espiral goteo stickers le puedo colocar stickers a las fotos textos efectos bueno diferentes ajustes miren los ajustes de calidad de exposición todos los ajustes que tiene una fotografía es lo que yo les decía de la edición de fotos digámosle acá y bueno miren este de goteo vamos a seleccionar acá miren cómo queda yo puedo ampliar el goteo si quiero cambiarle de color como si estuviera goteando la fotografía bueno son efectos que yo le puedo colocar a las fotos y quedan muy chéveres bueno esto es todo por esta aplicación espero que les haya gustado recuerden que en la descripción del vídeo está el link de descarga de esta aplicación y anímense anímense a suscribirse al canal que miren estas aplicaciones tan buenas que yo traigo para que ustedes las descarguen en sus celulares tomen fotos en sus equipos móviles las maquillen las retoquen para que queden espectaculares en sus redes bueno hasta aquí este vídeo si les gustó les pido el favor y se suscriban al canal y recuerden que en la descripción está el link de descarga de esta aplicación hasta aquí este vídeo espero les haya encantado y bueno hasta la próxima chao